Hoy amanece un nuevo día, un nuevo desafío para construir el templo de la libertad Buscando la gran aventura con el corazón, gozando de la vida, sé valiente y toma el sol Entre tus manos y regálalo a tu hermano Recuerdo el día en que vino la tristeza al mundo y nos quedamos congelados y meditamos Juntos por el grito de la cuenta regresiva que destruye todas nuestras fantasías Y aquí vamos todos juntos a pacificar el mundo A construir la gran empresa que es vivir Nuestra juventud, la alegría de abrirse a los demás Un trabajo bien hecho, sé feliz Por eso voy a construir La gran empresa que es vivir Nuestra juventud